Nosotros somos de Machagay Chaco, somos de la Academia Walter Montoya, vinimos con la categoría 2010 y 2012. Es la primera vez que venimos nosotros a este campeonato, estamos muy contentos, los chicos van invicto en nuestra categoría, ganaron los tres partidos, así que más que feliz por ellos, por la experiencia, y muy lindo el club, muy lindo todo el campeonato. Muchas horas de viaje, mucha preparación para venir a este torneo. Sí, sí, la verdad que venimos trabajando hace como cinco o seis meses los papás para poder traerlos a ellos y que ellos disfruten de esto, porque la verdad que no tiene nombre ver la cara de ellos, de felicidad, la experiencia, muy muy contentos. Y tuvimos nueve horas de viajes, llegamos el jueves y el viernes tuvimos el primer partido a las ocho de la mañana. Ah, bien rápido, así que tenían que sí o sí organizarse para venir en el primer momento. Sí, 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 llegar tempranito, bajamos al colectivo y ya jugamos, así que estamos invictos, así que más que felices. ¿A dónde están alojados? ¿Si pudieron ver algo, bueno, de San Carlos o todavía no tuvieron mucho tiempo? Y hoy tenemos el partido el último a las cinco de la tarde, así que ahí nos pegamos un bañito acá y salimos a recorrer y a disfrutar con ellos. Bueno, vengan muchos años más que los esperamos. Gracias, gracias, muy linda la experiencia y muy lindo todo. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.